Desde siempre siento tu amor Profundo Misterio que crece Por instinto, por instinto Y quiero verte Antes que te decidas A ignorarme Y quiero saber Qué es lo que me hace Necesitarte Desde siempre Hasta el último Adiós Te elijo Como el núcleo De mis sueños Y quiero verte Antes que te decidas A ignorarme Y quiero saber Qué es lo que me hace Necesitarte Que te decidas A ignorarme Y quiero saber Y quiero saber Qué es lo que me hace Necesitarte Te elijo 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 Te elijo